Los viajes no se miden por distancia, sino por los amigos hechos en el camino. Y precisamente el grupo ya se ha hecho más grande, hemos hecho muchas amistades en cada viaje que hemos hecho. Gravato Aventura está creciendo y hoy pues nos trasladamos hasta Hotel Finca Neblinas del Bosque, en el norte de Nicaragua, precisamente en el departamento de Estelí. Pues esperemos que de aquí en adelante todo surja a como nos gusta. A como nos gusta, conociendo Nicaragua. Si amas Nicaragua, conocerla. ¡Ya vámonos! Como parte de nuestra gira aventurera por Estelí, no podemos pasar por acá sin probar las deliciosas empanadas. ¡Llévalas! ¡Llévalas! Entonces, Buenery, ¿dónde estamos? Bueno, estamos en las mejores empanadas de Estelí. Y que vaya pasando, vaya aprovechando, tenemos la promoción dos por uno de chicharrón de queso. Si te dirigís para el lado del norte, bueno, adelante de este lío, cualquier pueblito cercano, fijo una parada por acá, súper recomendado, para que te des tu vuelta. Llévalas y junto con Siembra y Cosecha, como pueden ver ahí atrás. ¡Seguimos con más! Amanecimos en este bosquecito que vemos aquí. Es nada más y nada menos que Finca Neblina del Bosque, a 40 kilómetros de la ciudad de Estelí. Anoche la pasamos rico. ¡Seguimos con más! Y venimos a amanecer en estos domos que ven aquí de fondo. Hay cinco de estos. Es un lugar precioso, de clima agradable, para venir a pasar en amigos, en familia. Lo mejor que puede haber en esta zona. Ahorita nos encontramos en el sendero Lindo Ojo. Como pueden observar, estamos a 1.400 metros sobre el nivel del mar. El bosque que predomina acá es un bosque de nebliselva. Durante el recorrido estaremos tirándonos a la aventura, a escalar el ficus, que es un árbol normalmente conocido como matapalo, porque es un extrangulador y es un árbol que se puede escalar. Ya a nuestro amigo guía les estaba dando una explicación, a nuestro amigo Buanerje Miranda. No, es que no voy a ir, no voy a ir, no voy a ir. ¿Qué pasó perro? ¿Qué nota loco? Ay, disculpame hermano, me están llamando. Dale, pues seguimos. Si me quieres comer, sí, yo me di amor. Algo bastante interesante de este árbol es que tiene 250 años. Wow. 250 años, suena fácil. Y miren, eso no es todo. Tiene como una cuevita o un mini túnel, no sé cómo llamarle. Y también, sí, miran hasta el fondo, bueno, hasta allá arriba, como que no tiene fin. Es increíble. Es demasiado, me suena hermoso. O sea, en todo el tiempo que tengo de viajar, yo nunca había visto un árbol así. Vale la pena. Finca Neblinas del Bosque es un emprendimiento autosostenible, un pequeño hotel turístico, amigable con el medio ambiente. Está ubicado al noreste de Esteli, es un lugar rural. Tiene servicio de albergue, servicio de habitaciones. Así que si usted puede venir en pareja o en familia, o puede venir entre grupos grandes y amigos. Los amaneceres aquí son fantásticos porque la neblina cubre casi todo el paisaje y a esta hora pues ya se despeja. Y de noche pues el frío, el clima es demasiado agradable. Algo que tienen que anotar en su agenda para no perderse si a ustedes les gusta viajar por Nicaragua. Recomendadísimo. Cosas que se viven solo con Grava Tu Aventura. Entonces ya estamos terminando, finalizando lo que es nuestra aventura. ¿Cómo estuvo hermano? ¿Cómo te sentiste? Pues súper genial la gira, muy bonito. El clima sobre todo. Y qué mejor con el equipo de Cortés Rentacar que siempre tiene vehículos 100% seguros. El depósito es negociable, los días y todo. Entonces lo bonito es salir en familia con Cortés Rentacar. Bueno, el objetivo de estos viajes y documentarlos es para que ustedes mostrarles las bellezas que tiene Nicaragua e incentivarlos a que ustedes también conozcan. Ahora, otra cosa. Por ejemplo, si ustedes arman su grupo de mochilero, entonces se les ofrece un paquete donde incluye vehículos, incluye estadía y también incluye lo bueno de Grava Tu Aventura. O sea, ustedes no se preocupen y al final se les entrega un video editado bien bonito y todo eso pues es un costo bastante excesivo. Bueno, ya saben, si a Mani Caraba conozcanla. Somos GTA Multimedia.